y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblema que usados of valentia nos encontramos imagino que en el último vídeo de este de este primer acto de este primer mapa en el que bueno pues lo único que nos queda es viajar aquí al cuartel de los libertadores en nuestro objetivo era crear el de lucas también por supuesto era llevar a nuestro grupo hasta aquí hasta el cuartel de los libertadores y luego ver qué es lo que tenemos que hacer con estos dos con de sites y con slain así que esto es la puerta de zofia estos dos están en la puerta de zofia así que aquí tendremos dos enemigos importantes y luego en el vídeo anterior pues estuvimos en el interior de el bastión meridional donde conseguimos a un nuevo personaje a claire que se unió al grupo que era un caballero pegaso y después tuvimos dos batallas una aquí al sur de zofia bueno las dos al sur de zofia que eran sur de zofia 1 y sur de zofia 2 que casi casi es un trabalenguas así que venimos para acá supongo que podremos hacernos aquí un poco más fuertes y tal lo único reseñable es que cuando terminé aquí terminamos aquí que promocionamos a lucas precisamente aquí donde estás inventario orden en verdad vale si aquí lucas lo pasamos a caballero vale ahora es acorazado y tiene una lanza de hierro en la cual podemos aprender dos ataques nuevos y cuando salimos cuando salimos tuvimos bueno tuvo un par de combates porque estuve en farmeando y que ir subió a nivel 4 y le dieron una nueva magia tiene fuego y ahora tiene trueno así que tenemos dos magias con las cuales repartir amor cariño y ostias a punta pala así que nos marchamos aquí al cuartel de los libera de los libertadores esta gran catacumba excavada en la roca acoge tanto tumbas de plebeyos de zofia como de nobles así como el panteón de la familia real que imagino que éste será un lugar tranquilito pero empiezo a sospechar que igual no pues me parece que va a ser una mazmorra phyton no tan rápido este no sé quién es este a dónde creéis que vais no sabéis quién es no sabéis de quién es esta sala creía que esta era la ya basta phyton no conviene extenderse en las chanzas con los nuevos reclutas hombre lucas el potro tajeño 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 vale veo que sigues de una pieza temía que los perros de desaix te hubieran dado boleto al otro barrio así que este es el nietísimo vaya 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 no vaya nombre que le han dado vaya apodo sí así es está sir clive por aquí sí y es mejor que os apuréis hace rato que os espera eh chaval casi se me olvida mira por dónde pisas este sitio está plagado de aberraciones nos habían hablado ya de las aberraciones pero esta es la primera vez que nos las dan aquí en la cara aberraciones creo que eran como ehm al romperse el pacto divino entre la frontera que separaba el reino del norte del reino del sur parece ser que se creaban estas aberraciones no me acuerdo muy bien cómo iba esto creo que lo explicaron en el primero o en el segundo vídeo aberraciones cómo es que hay monstruos de esos sueltos en vuestro cuartel o sea que es mazmorra la puta que los vale pues nada olvidaos de lo que he dicho no es el último vídeo de este de este capítulo pensaba que aquí íbamos pues no lo sé a reclutar a alguien más quizás al tontazo este que nos encontramos en el capítulo anterior y luego hacer la gran batalla para liberar el castillo y ya al final pero no parece ser que no ehm a decir verdad técnicamente esto era su casa digamos que les hemos tomado prestadas las catacumbas nada más hay más aberraciones cuanto más te acercas al poder de Mila o sea que si queremos ir al lugar donde podemos ir a ver a Mila que nos dé poderes y para poder mejorar y tal más aberraciones bien eliminarlas solo hace que aparezcan más así que las dejamos estar aquí viene esa cara es que no puedes con unos monstruitos porque si es que no quizá esto de los libertadores no sea para ti bueno te dejo tú dales duro y tápate la nariz como apestan las condenadas genial el cuartel está custodiado por un ejército de aberraciones ehm puedo hablar con Python otra vez adelante si el clip está en la cámara del fondo al final del todo ehm examinar imagino que aquí no habrá nada no parece que no y si queremos movernos esto es la salida y esto es para seguir y el camino de la derecha que la sala de la derecha que bueno pues entramos en el pasadizo vale adelante y empezamos a explorar o sea que es mazmorra la madre que me parió estas catacumbas se construyeron para dar sepultura a las familias más notables de Zofia hoy sus alas apestan a aberraciones hay cadáveres putrefactos que vuelven a la vida ah espérate que hay salas aquí en la boca que te he dado cabrón llevan un cuchillo en la cabeza llevan un cuchillo en la cabeza vale aberraciones llevan garras tipo liche no a ver que más que más 36 de vida ahora los he dejado en 31 uno a todos a este lo dejan en 32 y a este en 33 hostia mucha vida no creerlo vale lo bueno es que estos por lo menos a mi a este bueno a mi no a este personaje no le hacen demasiado daño el rayo parece que funciona bastante bien vale no puedo atacar a nadie aquí aquí no 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 o ni el trueno hace más daño no, a ver un momento el trueno hace más daño pero hay menos probabilidad de enganchar al enemigo también me hacen más daño a mí vale cuanto más potente es la magia menos probabilidad sí ya vale entiendo no no bueno se supone que estos combates escudo de cuero trocar vale me estaba comiendo la cabeza no te creo que me estés comiendo la cabeza bueno vale esto no está siendo un combate demasiado difícil pero necesitamos más de un golpe para poder tumbarlos no 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 Ok. Me parece correcto. Pinacho. 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 ¿Esto qué es? Vale, una pared que podemos romper. No. 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 Vale, esto lo hacemos así. Y esto lo hacemos así, que va a subir de nivel la chica. No, 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 no. Yo que sé, por ganar experiencia. Ah, no, no, espera, ni por ganar experiencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vaya. Simplemente había monedas, había como una especie de bolsa de monedas. Aquí no hay nada. Vale, hay un enemigo ahí al otro lado. Lo he visto. Tengo que cambiar, joder macho. Es que siempre me pasa lo mismo. Tengo que cambiar esto. Ya ha salido uno menos. Ya ha salido uno menos. Ya ha salido uno menos. No, 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 no. Ya ha salido uno menos. Ya ha salido uno menos. de momento no están fatigados los compis, eso es bueno. Hay una cosa que quiero hacer, orden vale, esto ya lo hemos hecho supuestamente el camino bueno es el que está al fondo del todo, es todo recto aquí otra pared con un... vale, mucho mejor ahora bueno, no del todo pero mucho mejor ahora oh man puta barbaridad no 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 de acero es mejor que de hierro, no vale, tres caminos más por aquí hay un enemigo, creo que es diferente a los demás no 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 vale no hace mucho daño a este claro pero tiene más defensa ya entiendo entiendo no 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 fin ¡Suscríbete al canal! 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 sea salm su visita me levantaría el ánimo toma diplomacia pero las rosas con espinas son las que más me gustan creer jardinero aficionado que sus embelecos madre mía harán crecer las flores en vale en bola no sé qué acabas de decir eres un desvergonzado grey no me interesan las palabras huecas y ahora si me perdonas que espera jolines pero qué le pasa y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos un esqueleto, otro esqueleto, otro esqueleto y Lich. No sé qué poquita chicha tiene esto hoy. Lo hablamos. Queda mucha gente viva. Gracias. ¿Cómo fallan las magias, por el amor de Dios? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? Mmm... Hago muy poco daño. Vale No, 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 a hablar Hey Cliff, ¿qué tal? ¿Estás de broma? Creo que ya te lo dejé muy claro Sí, sí, nada de chachara, lo había olvidado Quiero que lo haces a propósito para molestarme No soporto que hagas eso Ah, pobre, ¿quieres hablar de ello? ¿Necesitas un abrazo? Torrada más grande A ver, si yo no me he liado Ahí hay una bajada de escaleras Y lo que hemos hecho ha sido dar la vuelta Ah, ya entiendo Ya entiendo Yo vengo De por aquí Esta era la bifurcación que habíamos visto antes Si hubiéramos seguido Pues nos habían dicho, sigue todo recto y encontrarás el camino Si hubiéramos seguido todo recto Y nos hubiéramos encontrado con las puertas estas del fondo cerradas Y las puertas del fondo cerradas Significarían que teníamos que dar la vuelta por el otro pasillo Vale Aunque no podamos ver el mapa entero Más o menos Queda claro No me he fijado en cómo llevamos Debería haberme fijado Pero no lo he hecho Pero soy así de ¿Cómo llevamos? Nada, están todos bien No están ni siquiera serios ni nada Vale, mola Que tampoco sé muy bien Por qué les entra fatiga Porque combates hemos hecho un montón O sea que esta sala Y esta Son O sea, tenían dos entradas Pero son Ah, pues no Esta es única Aquí no puedo hacer nada Este camino es sin salida Es un poquito confuso No, esto es volver hacia atrás Esto es seguir hacia adelante Sí, las banderas Nos marcan el camino Y ahora lo que tenemos que hacer Es bajar las escaleras Sí, y por aquí continuamos Ah, Claire Hermano Cuánto me alegra verte San y salva No podría soportar Perderte después de todo Lo que hemos sacrificado Estás muy pálido, Claire Perdóname Has debido de estar muy preocupado Yo estoy bien Alm y los demás Llegaron justo a tiempo Para salvarme Tú debes ser Alm Ardilla en deseos de conocerte Sí, señor Por favor, relájate Aquí no hacen falta Las formalidades Le ha salvado la vida A mi querida hermana Te considero mi amigo Me llamo Clive Y como ya sabrás Lidero a los libertadores Encantado de conocerte, Alm Igualmente, Clive No puedo creerlo Es Clive El mismo que viste y calza ¿Y eso es que es famoso o algo? Tobin, no puedo creer Lo que estás diciendo Sir Clive es el capitán De los caballeros de Zofia Y el mejor caballero del reino En serio, Zaval Infórmate un poco Vale, vale Ya veo que es un jerifalte ¿Y si es el mejor caballero del reino? ¿Por qué está perdiendo la guerra? Bueno, obviamente Es decir, es que Cierra el pico, Tobin ¿Qué tal ha ido todo, Clive? Ah, no, muy bien Me temo Perdimos hombres muy valiosos Cuando cayó el puesto Demasiados Nosotros no hemos perdido ninguno todavía Que es la mítica frase Que se suele decir Antes de que perdamos uno La moral de nuestro ejército Está por los suelos Esperaba poder aparecer Con Sir Meissen Para insuflarles nuevos ánimos Pero Por favor, no juzguéis a mi abuelo Sé que tendrá sus motivos Aunque no los conozco Pero prometo luchar tan bien Como él lo habría hecho Incluso mejor No quiero que penséis que Es decir, no es que Descansa Alm Lo entiendo Nadie os haría pensar Que tu abuelo se ha acobardado Dicho esto Tengo un enorme favor Que pedirte El mismo que esperaba Poder pedirle a Sir Meissen Para serte sincero Por favor, continúa Si está en mi poder Haré lo que sea Te lo diré sin rodeos Pues Me gustaría que te convirtieras En el nuevo líder De los libertadores What? Es que sabía Lo que iba a decir el tío Esto, ¿qué? No soy un líder Bueno, hombre Aquí está Fernando Fernand Tontaco de los huevos Clive Es que te has vuelto loco Es necesario Fernand Lo sabes tan bien Como yo Es cierto que los libertadores Surgieron de un grupo De caballeros de Zofia Pero se ha convertido En un ejército En el que la mayoría Procede de la plebe Compartimos una causa Y poco más Yo no sé cómo Llegarles al alma Sir Meissen Empezó como soldado raso Y llegó a ser caballero Y conde Su historia es un ejemplo Para esta gente ¿No crees que seguirían Ciegamente a su mismísimo nieto? El nietísimo ¿A qué clase de majadero Creería eso? Si un palurdo ingrato No cumple una orden Me lo sacudo de un guantazo Piensa Fernand ¿Tenemos tantos efectivos Como para permitirnos Prescindir de nadie? A mí me parece una buena idea ¿Tú también? No somos los únicos Que sabemos luchar Alm es un buen guerrero Clive le ha hecho Todo lo posible Para mantener A los libertadores unidos Pero ahora Hay que cambiar de rumbo Y Alm es justo Lo que necesitamos Voy a arrancarte Esa lengua ponzoñosa Del gaznate Entonces por fin Tendríais la verdad Entre las manos Buuuu Vaya respuesta Se la ha dejado votando Y ha hecho un mate Perdí amigos En el bastión meridional Veteranos que ahora están muertos Debemos adaptarnos Para acabar esta guerra Cuanto antes Por favor Párate un momento Sé que dije Que haría lo que fuese Pero no puedo Entiendo que hay ciertas cosas Que no te podemos pedir Alm Mis lugartenientes y yo Nos seguiríamos Encargando del día a día Solo te necesitamos Para una cosa Dirigirnos Lo que quieres Lo que quieres es el chico Del póster Un chico guay Y tal Para que todos los Palurdos Con azadas Se unan al ejército Serías una inspiración Para los soldados Si traerías un soplo De aire fresco Eres el nieto De Sir Maizen Sé que puedes lograrlo Yo no estoy tan seguro Por favor Alm Hazlo por mí Por todos nosotros Mi hermano trata De ocultarlo Pero sé que la presión Le está pasando factura Puedes aliviar su carga Aunque solo sea en parte Yo quisiera pero Está bien Si consideráis que soy digno Prometo no decepcionaros ¿Estás seguro? Te lo agradezco Alm De veras Pero por favor No esperéis demasiado de mí Como desees Esto podría cambiarlo todo El joven será un líder superlativo Simplemente fabuloso Aquí la gente se ha traído Un diccionario Utilizan unas palabras Que mola eh Ojo Mola más que Que siempre sean Las mismas frases de siempre Sin duda No puedo seguir Escuchando estas bobadas Fernand ¿Qué? Me enrolé en este ejercicio Solo porque tú lo comandabas Y ahora pretendes Que acepte órdenes De un simple campesino No es un campesino Fernand Tiene la sangre De Sir Maizen Que a su vez Era un campesino Pero bueno Maizen Maldito sea en él Y su sangre Hay quienes lo ven Como un héroe Pero nadie sabe De qué sucio agujero salió Su ascenso Es una deshonra Para la nobleza de Zofia Pues hombre Solamente con el nombre Del reino Zofia Va Zofia Se pueden hacer Muchos juegos de palabras Debes usar el nombre De ese carcamal Para controlar al ejército Patético Ya basta Ya estoy harto De este sinsentido Quería que éramos Un grupo de nobles Unidos por un mismo propósito Mantener una tradición Restaurar el viejo orden De Zofia Los libertadores Están plagados De plebeyos Y encima Se nos enseñorean Como el Teniente Forsyth O Phyton Qué nombre tan acertado Phyton Creo que es Para poder Nombrar Como una pitón Ambos han demostrado Su valía En el campo de batalla Multitud de veces ¿Pretendes que no recompense A mis hombres Por sus hazañas? ¿Qué incentivos Tendrían entonces? El condenado ejército No funcionaría Escúchame Fernand Presta atención Sé que tienes motivos Para alejarte del vulgo Pero para preservar Nuestros ideales Te ruego Que mires más allá No, Clive Ni hablar Prefiero morir Antes que humillarme Ante alguien Nacido entre el heno A partir de hoy Iré por mi propio camino Ya me he cansado De ti Y de tus libertadores Adiós Fernand Espera Venga, uno menos Que me sobra Que le den por el orto Cliven ¿No deberías ir tras él? No Sabía que esto ocurriría Últimamente hemos discutido mucho No puedo obligarlo A ver las cosas Del mismo modo que yo Así que Bueno, quizás sea mejor así Clive Sé que no es mucho consuelo Pero lo haré lo mejor que pueda Gracias, Alm Marcharemos Al castillo de Zofia En cuanto consideres Que estamos listos Supongo que todavía Tienes muchas preguntas Acerca de los libertadores Preguntaréis lo que quieras A los soldados Que veas por aquí Y Clive se ha unido A nuestro grupo Así Tal cual Vale 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 La estatua nos va a curar De la fatiga Y si seguimos más allá Habrá fuente Como la otra vez O fue una cosa De un día Vale Vamos a ver la estatua Lo primero de todo Cambiar de clase Nadie Puede cambiar de clase Ahora mismo Y ofrendar Vamos a tener que luchar más Le damos Una naranja Una tenue luz Inunda el lugar Y la fatiga Desaparecido Sabio es el guerrero Que ante un rival Muy superior Decide retirarse Que la luz de Mila Quille tus pasos Gracias señora Un placer Vale La rueda de Mila Que sirve para ver Las conversaciones Que tenemos a medio Y todo este tipo de cosas Y bueno Había más cosas Que podían hacer La rueda de Mila ¿No? Si La memoria Las conversaciones Que son esas Que tenemos a medio Tobin con Clive Grey con Claire Grey con Tobin Alm con Faye Silke con Faye Ah esta creo que no la hemos visto Esta me salió Es verdad Esta me salió Entre el vídeo anterior Y este En un combate aleatorio Y no la vimos Es verdad Además no la leí siquiera Es verdad A las dos chicas Hola Faye Vaya hola Silke No paramos de encontrarnos En el campo de batalla Ya ves tú Eh si bueno Es que me gustaría Poder conocerte mejor Somos tan pocas las mujeres Que luchamos al lado De Sir Alm Y hay tanto De lo que hablar Que no es apto Para un Y hay tanto De lo que hablar Que no es apto Para una audiencia masculina Como si no estuviéramos Leyendo a nosotros Me temo Que no me interesa Ese tipo de amistad Lo siento Como Eh no te ofendas Pero prefiero estar con Al Que chismorreando por ahí Pues eso Que te vaya todo bien Por el amor de mira Pero que diantres Acaba de pasar Que se ha creído Que juega en el campo contrario Que le gusta el pescado Más que la carne Que no sé No sé Vale vale No sé Se montan unas discusiones Por unas tonterías Estas conversaciones Me parecen un poco chorra Pero bueno Aquí tenemos un soldado aliado Tenemos a Forsyth Tenemos al soldado aliado Y tenemos otro soldado aliado Vale Pues soldado aliado Al parecer El sobrino del emperador Rudolf Está en el castillo de Zofia El sobrino del emperador Rudolf El Este de la nariz roja El chaval No solo es un general Sino el primero En la línea de sucesión Al trono Es que el emperador No ha logrado tener hijos ¿Sabes? En todo caso Dicen que es duro de pelar Espero no vermelas con él Este Este tiene nombre Así que este tiene que Me dará una misión O alguna movida de estas La amante de Sir Clive Lady Matilda Servía con él En los caballeros de Zofia Era tan fuerte como él Y más astuta que un zorro Por añadidura Pero de Sykes La capturó Y ahora la tiene encerrada En su fortaleza A menudo Nos ha ofrecido su liberación A cambio de nuestra rendición Pero Sir Clive Se niega a aceptar Algún día De Sykes Se le agotará la paciencia Y entonces Me temo lo peor Por eso Sir Clive Se muestra mucho más cauteloso ¿Quién podría culparle? Soldado aliado Entiendo el odio Que Ferran siente por el vulgo Los campesinos de sus tierras Pasaban hambre A causa de la sequía Lo acusaron de no ayudarles Y asaltaron su mansión Que se joda Su familia pereció en el ataque Fue verdaderamente horrible Bueno Pues que le hubiera ofrecido protección Si había un sistema feudal El de arriba Tiene que Proteger al de abajo Para que el de abajo Le dé comida al de arriba Así que no jodamos Así que si pasaban hambre Y le echaba la culpa a él No, no, no O sea, no No, no, no Fernan No, no me la cuelas Pero bueno Por lo menos ya sabemos Que era lo que le había ocurrido Bueno, Forsyth Hola amigos Bienvenidos a los libertadores Soy Forsyth Lugarteniente Consejero de Sir Clive Juntos retomaremos el castillo Y le devolveremos Zofia a su pueblo ¿Quieres que Forsyth Se una a tus filas? Vale Guay Ya se nos han unido dos Y además no tengo ni puta idea Quienes son Ni nada Vale Clive Ya viene Ah vale Es un jinete Ya viene con lanza de acero Preparada y todo Y Forsyth Viene con una lanza Me haría falta un arquero Nivel 4 Nivel 6 De Clive O sea Una lanza de acero Que es mejor Que la lanza de hierro De este Lo de los números Tengo que verlo No me queda No me queda muy claro Lo de los números Creo que El número indica Lo cerca Lo lejos Que estamos De De las posiciones enemigas Es decir Cuanto el número es más pequeño Estamos en una fila Más cerca Del enemigo Estamos más al norte Por así decirlo Y las unidades Que son traseras Son las que están más atrás Habría que verlo Para Ordenarlas correctamente De todas formas Cuando los combates Son importantes Nos suelen permitir Movernos Sin problemas Vamos a seguir Pasadizo Si Aquí están Aquí están Las fuentes Recordemos Tenemos tres usos Y si las gastamos Todos en uno Pues ya está Examinar Vale Agua de defensa Ok Y esta Agua Agua Esta agua Confiere ata O sea ataque Me mola El escudo de cuero Lo tiene al máximo No Tú no Tobin Grey Hey Claire Y el agua Ha dejado de emanar La hemos secado Porque somos muy burros Por cierto Fui A la otra Otra vez A la fuente De los ladrones Y estaban Estaban secas Es decir No se recuperan Con el tiempo Que era lo que yo me imaginaba Además Solo los diez primeros Luchan en las mazmorras Hemos terminado aquí Entonces salimos ¿No? Moverse Regresar Todo recto ¿No? Para salir de aquí Claro Solamente me quedaría El combate Pero El combate Del castillo Supongo que será Bastante largo Así que Lo dejaremos Para el próximo vídeo Lo que sí podemos hacer aquí Es algún combatido Que otro ¿Me podría quitar algún personaje De aquí? Dando un segundo Tenemos 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 diez personajes Clive y Forsythe Vale Entonces tenemos diez Ok Ah pues Yo había contado No, no, no Pues hemos contado Once Mal contado Te toqué Te toqué Pues hasta luego Jib Tal vez A Solo lo quería dejar a huevo no es todo posible no es todo posible pero que vamos un poquito sobrados y este era Phyton a ver que nos cuenta ahora os vais ya, pues nada, mucha suerte y cuidado con las aberraciones ¿qué? que si puedo acompañaros podría, pero no tengo que hacerlo ¿y si lo decides tú? ¿quieres que Phyton se una a tus filas? claro pues con este son 11 ahora sí ahora ya tenemos a los 10 primeros pero Phyton no es uno de ellos podríamos sacar a uno de estos y poner a otro pero claro ¿a quién sacamos? ¿quién ponemos? a no ser que luego en los combates de fuera de la mazmorra moverse hacia la salida ¿quiere salir? sí me permiten guardar guardamos aprovechamos y ya solamente nos quedaría este punto de aquí adelante dirijámonos al castillo de Zofia hemos de de arrebatárselo al canciller cueste lo que cueste te seguimos Alm guíanos lo intentaré ahora tenemos un poder de 774 ay perdón que me ha entrado hipo joder 774 este de Sykes tiene 533 y este 354 si nos enfrentamos a los dos aquí en la puerta de Zofia me van a decir un par de cosas la inmensa puerta que protege el flanco meridional del castillo constituye por sí solo una fortaleza casi inexpugnable casi por separado puedo pero juntos me superan bastante en poder bueno no sé vale lo dicho que lo vamos a dejar aquí por hoy como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida Fire Emblem Echoes Saddles of Valencia y si queréis lo sabéis nos vemos en el próximo un saludo el próximo no un saludo Gracias.